La luz del espejo conserva su pasado en un bote de pastillas Colecciona esladores de cadenas con las que no su corazón Navajeros y contrabandistas, la amaron mucho antes que yo Por eso sé que sus caricias son antes a la del dolor Dura de las cadenas me ha llamado para contarme sus penas Con sus palos y sus piedras aún no sabe que ha inventado el rock and roll Solo piensa en pagar sus deudas y ponerse pronto a comios Pero antes se dará una vuelta por la antesada del dolor Dile adiós a la tristezas Hay un mar que nunca cierra, es la antesada del dolor Dile adiós a la tristeza El cielo está lleno de estrellas en la pesada del dolor Pensador de roden se ha levantado, harto de no hallar respuestas Miedo a siglos esperando el momento justo de entrar en acción Nada vuelvo ronda en su cabeza, desde que alguien le controló Dile adiós a la que sabe la ginebra, es la antesada del dolor Dile adiós a la tristeza Hay un mar que nunca cierra, es la antesada del dolor Dile adiós a la tristeza El pecho está lleno de estrellas en la pesada del dolor 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 La pesada del dolor